Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Leo, aquí te traigo próxima 48 horas. Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Leo. Recordándote Leo que es general, toma lo que te resuene, lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro leonino que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo debajo del video, dejaré mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta, cariño, es general. Junto con la información te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago. Co-crear a la distancia y el huérfano. Quiere volver con una persona con la que tuviste. Hay un distanciamiento entre tú y esta persona. Estás sufriendo mucho por esta persona. Estás extrañando mucho a esta persona. Puede ser que ya tú tuvieras una relación con esta persona. Puede ser que te esté hablando de tu esposa, de tu esposo. Ya tenías una familia, tenías una vida hecha con esta persona. No sé qué pasó entre ustedes dos que se distanciaron. Siento que hay un Leo aquí que prácticamente está en una depresión con el distanciamiento. Es como que tú, después de este distanciamiento, te has dado cuenta que lo tenía todo. Lo teníamos todo. Porque aquí tenemos pasado, presente. Este distanciamiento te ha llevado a darte cuenta que lo tenías todo con esta persona. Tenía toda una vida. Era feliz. Era un hombre, una mujer feliz al lado de este hombre, de esta mujer. Y lo perdí. Vamos a ver, Leo, de qué se trata todo esto. Y si la carta te habla de que vas a volver con esa persona. Para otro Leo puede ser que tú tenías planes, que tú y esta persona tenían planes para esto, para... Tenían planes. Quizás era tu novia, era tu novio, salían y tenían planes de hacer una vida, de casarse, tener hijos. Y de repente todo se fue al caño. Tengo para decirte, corazón, que si quieres volver con esta persona o esta persona quiere volver contigo, aplíquenlo a que hay que hacer cambio. Cambio que para el que tiene que hacer cambio le genera mucho estrés. No sé, mi amor, si eres tú que tienes que hacer cambio para poder volver con esta persona, para poder tener todo con esta persona o recuperar todo lo que tú tenías con esta persona, hay que hacer cambio. Cambio que genera mucho estrés, Leo. Lo de usted de dos es un parón. Lo de usted de dos no es una rotura total. O sea, si tú quieres recuperar, si tú eres que tiene que hacer cambio para estar con esta persona, para tenerlo todo con esta persona como quisiera, es un parón. Tienes la oportunidad. El hecho que el colgado esté aquí significa que puedes recuperar a esta persona todavía. Puedes tener todo con ella, con él todavía. Pero debes de hacerlo cambio, Leo. No puedes pretender volver con esta persona simplemente para tener una relación de amante, de amigo con derecho, sin involucrarse a nivel emocional porque hacerlo cambios aquí me genera estrés. Si tú estás casado, Leo, y tenías una relación de amante, de amigo con derecho, con alguien ahí, y vino una rotura entre usted de dos porque esta persona ya quería algo más, y después del distanciamiento entre tú y esta persona, te has dado cuenta de que tú lo tenías todo con él, con ella. Pero tú sabes que debes de dejar una vida atrás, que debes de hacer cambio para poder recuperar a esa persona y poderlo tener todo con él, con ella. Cariño, estás a tiempo. Estás a tiempo, Leo. Pero si tú pretendes terminar con el rompimiento entre ustedes dos para volver a lo mismo, te equivocaste porque no te van a abrir la puerta. Y si está aquí alguien ahí que está así hacia Leo, si tú estás pensando volver con Leo sin hacer cambios, Leo no te va a abrir la puerta porque Leo lo quiere todo. Leo lo quiere todo. Estás a tiempo de recuperar a Leo. Pero vas a recuperar a Leo si haces lo cambio. Si no haces lo cambio, no vas a recuperar a Leo. Y Leo, te digo a ti lo mismo porque no sé si eres tú o es alguien hacia ti. Si tú, si eres tú, si no haces lo cambio, quédate donde está porque esta persona no te va a abrir la puerta al menos que llegue con todo hacia ella, hacia él. Quien está sufriendo, quien está así, es que tiene que hacer los cambios. Eres tú, Leo. Ni te moleste en buscar a esta persona si no ha hecho lo cambio porque no te va a abrir la puerta. Es esta persona pues que ni se moleste en buscarte, que sigas sufriendo porque tú no le vas a abrir la puerta. Vamos a ver los consejos de los ángeles para mis Leo. ¡Guau! ¿Tú estás lista? ¿Tú estás listo, Leo, para una relación estable con esta persona? En los próximos meses, prepárate, Leo. Prepárate porque algo fuerte viene para ti y esta persona, mi amor. Parece que alguien no va a querer seguir sufriendo más. Parece que alguien le va a quedar muy claro que si quiere volver a recuperarte tiene que hacer cambio o si no, te perdió o te va a perder para siempre. A alguien le ha quedado muy claro eso o le va a quedar muy claro. Te dicen, Leo, que confíe. Confía. Suelta, Leo. Suelta a esta persona. Suelta a tu ex. Si te decidiste soltar a esta persona porque esta persona, mi amor, ya está con alguien más y lo que te quiere dar a ti es una relación de amante, de amigo con derecho. Suelta, Leo. Suelta. Si tienes hijo con esa persona, no vuelva con esa persona porque tengo hijo. Suelta. Atrévete a soltar y a confiar. Atrévete a soltar y a confiar. Porque si tú regresas otra vez con esta persona para lo mismo, ahí te vas a quedar para más de lo mismo. Pero si tú, mi amor, confía en esta separación, mi vida, lo mejor va a llegar para ti porque esta persona al final, al final, va a terminar tomando las decisiones, va a terminar haciendo los cambios que tiene que hacer para poder estar contigo porque no te va a querer perder. La está pasando mal. Leo, la está pasando mal. Leo, hasta aquí te lo dejo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que vendrá otro leonino que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, Luna Débora 1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video. Si te gustó, mi amor, dale like, compártelo, suscríbete, pícale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba video al canal. Bye, bye, Leo.